¡Más croquis! ¡Más croquis! ¡Más croquis! ¡Vamos, Julián! ¡Taclea, hijo! ¡Abajo! 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 ¡No se pasen! ¡Vamos, Javier! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Una línea de peso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Julián! ¡El técnico Juan! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya, Javier! ¡Ahí! ¡B second, Rob! Digo, suben de la cacheta, hombre! ¡Vamos, Julián! ¡Vamos! ¡ mixing team, hombre! ¡Vamos Juan! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué le pasó, Juan? Juan, ¿no te quedás tan atrás? ¡Vamos, vamos, presiones! ¡Vamos, Julián! ¡Que no se arranque, Julián! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Eso, Javier! ¡Bien! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡El faciale! ¡Ya, ya! ¡El faciale! ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, Javier! ¡Rino! ¡L Carlos, Julián debajo, Julián! ¡Lo hizo! ¡Rino! 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 ¡Bien! Salió a la cancha, dale. Acá están. Fue acá. Cinco acá ustedes. Más atrás. Más atrás, chicos. Fue. Fue. Vamos, Camilo. Fue en la pelota. Fue en la pelota. Fue en la pelota. Si hace eso, se ha hecho. Tiene que salir corriendo. Fue en la pelota. 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 ¡Fue en la pelota! ¡Apóyenlo! ¡Vamos, Tomá! ¡Fue en la pelota! ¡Vamos! ¡Apóyenlo! ¡Ya vamos, Juan! ¡Ya vamos, Juan! ¡Vamos! ¡Acompañen! ¡Arriba! 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 ¡Vamos, Cáncer! ¡Rapa! ¿Están listos? ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Cuídense! ¡Cuídense! ¡Para la recepción! ¡Rapael! ¡Rapael! ¡Fue! 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 ¡Pasaré la posición otra vez! ¡Dale! Voy a poner la posición donde tiene que pasar. ¡Fue! 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 ¡Llamamos a hijo! ¡Dale, Julián! ¡Dale, Julián! ¡Dale! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sí, sigue! ¡Bien! 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 ¡Qué mal está afuera! ¡Adentro, adentro! ¡Entra! ¡Bien! 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 ¡Vamos Juan! ¡Vamos Juan! ¡Vamos Juan! ¡Vamos Juan! ¡Vamos Juan! ¡Acompáñe! ¡Acompáñe! ¡Sigue! 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 ¡Pase ahora! ¡Pase ahora! ¡No ocurre de lado! ¡Vamos Julián! ¡Dale Julián! ¡Sigue Julián! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Lucas! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, vuelta! ¡Aplausos! ¡El tacle! ¡Vamos, Lucas! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, country! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Quién más está afuera? ¿Quién de allá? ¡Vamos, eh! ¡Posito alto! ¡Dale! 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 ¡Entra! ¡Va a salir acá rápido! ¡Va adelante! ¡Va adelante! ¿Quién más? ¡Más adelante! ¡Uno! ¡Hay que ir a buscar la pelota! ¡Más adelante! ¡Más adelante! ¡Venga señora! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Sí, acá! ¡Vamos, suben chicos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Pasen! Gracias.